y vamos a arrancar con el super peso hoy uff muy increíble 17.95 bueno 26 está apreciándose más y más el super peso no conforme y la vez que es muy interesante me un poquito para atrás como se ha ido apreciando a partir de este es el nombramiento del gabinete y después de eso se ha venido apreciando el super peso una manera muy fuerte digo aquí donde vemos estaba en 16 puntos 60 y tantos aquí fueron los primos después de la elección y ahora vemos una apreciación muy importante trascendental y bueno todo esto tiene que ver con que se terminó la especulación la burbuja financiera hemos comentado aquí mucho es la burbuja especulativa pero hoy la verdad que sí me sorprende en los últimos 10 días más o menos ha ganado el peso un peso por así decirlo no un peso en 10 días es lo que ha ganado y este es sumamente importante porque hace dos semanas se menciona que íbamos llegar a 19 pesos por dólar incluso 20 pesos por dólar ahorita estamos en los 17.95 sólo el día de hoy se bajó de 17 18.15 pesos por dólar a 17.96 y bueno todavía falta algunas horas algunos unos minutos para que se termine el mercado y bueno vamos a estar seguramente 17.90 pesos y así conforme vayamos viendo y caminando pues se van a seguir apreciando el super peso es una velocidad muy fuerte me ha sorprendido mucho la apreciación del super peso honestamente pensé que iba a tardar más pero no la vez que no pues yo creo que como dices finalmente Nacho pasa la inestabilidad generada por el resultado electoral porque porque se había descontado ya el triunfo de Claudia de la candidata de la 4T pero no se tenía previsto la mayoría calificada y bueno los mercados tardaron en ajustarse tardaron en adaptarse los que sacaron su pues ya lo sacaron y los que se la que se quedaron son los que se decidieron jugársela con con el país que también hay que decirlo son son apuestas muy muy importantes ahora también yo creo que otro elemento que hay que sumarle Nacho es el de la inflación porque yo creo que el último jalón del peso el día de hoy tiene que ver con el anuncio de la inflación hoy subió un poco remontó un poco la inflación en nuestro país eso es lo que reporta el Inegi en la primera quincena de el mes de de este mes de de junio fue de 4.78 por ciento la inflación entonces cuando se da estos datos también de la inflación pues el banco de méxico los analiza y sabemos que si esa hay una inflación alta suben las tasas de interés entonces al mantenerse pues en este nivel la inflación en el que no baja pues los inversionistas también van analizando y dicen ah pues es que el banco de méxico no va a bajar las tasas de interés vamos a seguir teniendo estos rendimientos y eso genera pues que venga la inversión la inversión de de monetaria pues en el tema de voy a comprar pesos porque los pesos ahorita están pagando bien con esta tasa de interés del banco de méxico entonces yo creo que también tiene un poco que ver con esto son los efectos que se van sumando no es uno solo el que mide la tasa de cambio pero definitivamente los anuncios que da la presidenta con marcelo con juan ramón de la fuente trajeron ya esa tranquilidad que necesitaban los los mercados hacia el futuro sobre todo con el tema de la elección allá con biden con trump con quien llegue de que méxico va a seguir en esta estrategia de negociación de diálogo y sacar los acuerdos que se necesitan para mantener comercio internacional si mira la inflación es esta vamos a ver la tasa se llegó a 4.78 por ciento en el 10 de junio bueno en la primera quiseña de junio la segunda quiseña de mayo fue 4.59 en mayo era 4.78 o sea la es que la inflación se encuentra pues muy como lo vemos estancada entre 4.27 y 4.90 no la vez que ahí ha fluctuado por circunstancias varias ya no ha bajado y tal vez no voy a bajar porque también pasa algo con la inflación la inflación se da o es un es un síntoma de que hay compra y venta de mercancías entre más productos se vendan bueno los productores los empresarios tienen un incentivo de seguir subiendo el precio este y bueno es una especie de efecto secundario vamos a llamarlo así del crecimiento económico eso es importante como hay más ingresos entre los mexicanos compran más productos y la venta más productos genera más inflación entonces pues es una inflación por así decirlo positiva vamos a llamarla así no es como la inflación que hay en argentina en donde hay al contrario no hay esta inflación allá se cayó el crecimiento económico argentina reporta que creo que yo creo que 5.8 por ciento del pib pero la inflación está en 269 por ciento eso es esta inflación ese es el peor de los mundos lo curioso mauricio es que al margen de esto es incurio como quiere la presa estadounidense el fondo montano internacional los expertos empezar a comparar a méxico con argentina no y decir que argentina le va a ir a mejor a méxico es increíble estoy sorprendido que intenten hacer esto no o sea cuando todos sabemos que argentina le está yendo muy 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 mal no no sólo porque ya le estaba yendo mal antes sino porque mi ley ha ahondado realmente los problemas financieros mira ve sociedad civil méxico ese es increíble bravo es de la cuenta alterna igual es ocho y el galvez 0% argentina logra primer semana sin inflación en alimentos en 30 años no según esto y bueno y lo cual es increíble como no se mienten con la con la verdad porque pues puede ser cierto pero o sea la inflación no se mide sólo por alimentos y no se mide nada más por por semana sino la medición son anuales en a través del índice de precios al consumidor y otra vez una deflación o el hecho que no haya aumento de precios no significa que el país esté mejorando sino puede significar que se esté destruyendo la economía como se está sucediendo lo que no dice sociedad civil méxico la cuenta alternativa xochitl es que vuelvo a repetir argentina cayó creo que 5 por ciento del producto interno bruto también es lo que ha reportado el día de hoy y si eso es bravo uno dice bravo de que si están muy mal la vez que pésimo muy 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 mal y honestamente no sé que vayan a salir porque todavía mi ley pues sigue despidiendo gente sigue cerrando programas sociales sigue cancelando obra pública y dice bueno y entonces cómo va a ser el crecimiento económico la vez que nadie lo sabe si es si se va por mi ley se va como que por la el dato específico vamos a frenar la inflación que pues sí claro en cualquier economía es importante tener una inflación moderada porque también es parte de un símbolo del desarrollo económico ahorita como lo estamos mencionando un poco pero cuando la bajas así no frenando la actividad económica pues sí puedes conseguir este dato puesto puedes salir a presumir ya estamos bajando la inflación pero a qué costo a qué precio y el tema no es nada más bajar la inflación claro allá con los grandes niveles de inflación que tienen pues sí es uno de los objetivos pero pues también es la manera en la que llegas a la solución es como el modelo del presidente no cuando se da lo de la pandemia que la solución internacional era pedir deuda crédito para darle a las empresas porque supuestamente las empresas iban a mantener las plazas de trabajo dijo el presidente no nosotros no vamos a recurrir a esto nosotros no le vamos a dar el dinero no vamos a pedir deuda para empezar no le vamos a dar dinero a las empresas y si vamos a ayudar vamos a seguir ayudando a los trabajadores directamente entonces el modelo del presidente resultó con un efecto más positivo que el modelo anterior y gastas lo mismo gastas lo mismo solo que en lugar de repartírselo unos cuantos se lo estás dando a la mayoría de las personas y pues mi ley pues trata de llegar a este resultado pero pues sí beneficiando unos cuantos y dañando a la gran mayoría entonces mira yo creo que lo que está pasando en méxico y que se puede resolver con el tema de la inflación lo vamos a ver en un par de años más o menos como año o sea hay que aguantar como año y medio más o menos dos años no salvo mucho que al cual calculo yo porque lo que tenemos nacho es una gran demanda o sea nuestro mercado interno ha crecido porque la gente tiene más dinero y va a haber más dinero porque claro ya anunció un nuevo programa social y va a ampliar el programa de los estudiantes va a ser universal o sea va a haber más dinero en la economía la gente va a tener todavía más para comprar cosas que es lo que falta pues necesitamos cosas necesitamos producción sube la demanda sube el precio pero cuando sube la oferta los precios bajan entonces cómo viene esto con la industrialización allí es donde entra también un poco el asunto del new shoring que si bien se habla mucho de la inversión para la exportación bueno la misma industrialización nos va a traer también productos para consumir en el mercado interno y mientras más productos tengamos más barato será entonces cuando iniciemos ya en este nuevo momento con el transísmico ya con la refinería todo vapor ya este con las inversiones que van a seguir llegando con el tema del new shoring yo creo que les digo como en un par de años ya iremos viendo una tendencia gradual a la baja de la inflación porque ya pues vamos a tener más productos en méxico para satisfacer esa demanda creciente en nuestro país bueno en otro tema el día de hoy la presidenta electa claudio shenbaum cumple 62 años y festejaron a claudio shenbaum en la mañana con pastel marimba y abrazos y es que allá en la colonia ahí sí listo en la colonia donde claudio shenbaum tiene su casa de campaña ahora su casa de gestión bueno así la recibieron dale el abrazo dale el abrazo dale el abrazo Chambón festejando como lo hacen también muchos mexicanos con la colonia, un pastel y bueno, muchas felicidades a Chambón 62 años, la vez que una mujer joven llegara a la presidencia digo, nunca había llegado una mujer a la presidencia pero bueno, aún así es importante porque después los líderes últimamente los presidentes son muy grandes también obrador lo es, pero generalmente después últimamente hay una hay una onda de que lleguen muy 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 grandes los presidentes, los mandatarios si, en algunos países si como en Estados Unidos ahorita que Trump y Biden ya están bastante avanzaditos de edad bueno, felicidades a la presidenta electa no se diviertan mucho, no se desvelen tanto porque mañana es mi cumpleaños para que aguanten los dos días van a tener que programarse ¿no? para guardar con ella arranca y rematan contigo va a ser el maratón Shemban Rodríguez ya se van a unir para para hacer un megafiestón el fin de semana sí, cómo no este, felicidades allá entonces a la presidenta electa y felicidades adelantadas para mí claro que sí y pues bueno será pues ya el primero de cuando menos otros seis más ¿no? donde el pueblo de México estará festejando muy ampliamente con ella y sobre todo pues ya cuando esté en Palacio Nacional pues allá en el Zócalo el día de hoy también en la conferencia de prensa Claudio Shemban presentó los resultados de sus diálogos por la transformación esto es importante porque bueno finalmente este va a ser seguramente la columna vertebral de todo su programa de gobierno vamos a escuchar muchas gracias por estar aquí el día de hoy el día de hoy queremos presentarles el cierre de lo que fue diálogos por la transformación como ustedes saben fue un ejercicio importantísimo para la elaboración de las clases de lo que será el programa de gobierno 2024-2030 el doctor Juan Ramón de la Fuente coordinó este grupo muy importante y el día de hoy hace un momento vinieron todos los que formaron parte de diálogos por la transformación a presentarme el cierre y como ustedes pudieron ver pues estos documentos que vamos a revisar y también hacer una versión pública para que ustedes conozcan este ejercicio tan importante fue un ejercicio de apertura a la sociedad de participación en todos los temas de la agenda pública y yo estoy pues muy agradecida y además fue muy importante para todo el proceso de campo y está bien no es importante las bases a ver son la lista que se enumeraron a ver es combate a la corrupción salud, derechos de las mujeres, derechos sociales, bienestar desarrollo con bienestar y perspectiva regional desarrollo rural y soberanía alimentaria diversidad y patrimonio cultural economía moral, disciplina fiscal y financiera educación, ciencia y cultura, política exterior pueblos originarios y reforma al poder judicial esas son las listas de los diálogos estos de la transformación que realizó Claudia Sheinbaum en campaña pues si ya va tomando forma el proyecto digo sabemos que es la continuidad de la cuarta transformación pero así como Claudia propuso la presidenta electa este programa social para las mujeres de 60 a 64 ella irá sumando irá sumando al proyecto y es bueno, es correcto esto que cada quien ponga su además de su estilo también vaya impulsando sus propias iniciativas como ella que tiene un perfil científico pues ya le va el CONACYT a nivel de secretaría y así y me refiero y lo digo de esa manera porque yo espero que sea la segunda de muchos presidentes de la cuarta transformación presidentas y presidentes que vamos a tener entonces que cada uno tiene el derecho de imponerle su sello propio a la presidencia siempre y cuando se respete este gran carril que tenemos, este gran camino de la 4T y bueno la manera de actuar de Claudia es así muy metódica con estos trabajos y no dudo que esto que pues se vino realizando pues sí lo estará tomando guía porque generalmente Nacho luego termina nada más como documentos que ahí se quedan para la posteridad y nadie los voltea a ver ni se acuerda de ellos al año de gobierno también subió una foto de los que estuvieron en estos foros y que seguramente van a estar en el gabinete os digo para que lo tengan claro esta la Susana Harp ¿no? se llama dice que es cultura este es Verdegue que ya está este no sé quién sea este se llama David Cornevich que va a ser seguramente secretario de salud Rosaura ¿no? esa es Rosaura ¿no? es la de la de ciencias Altagracia Gómez puede ser en la oficina de presidencia la tía Olga ella pero no veo a Olga bueno quién sabe dónde Olga Sáenz Cordero sí bueno Javier Corral ¿no? que dicen que va a ser la función pública Renata Turren Pepe Merino yo creo que van a estar en el staff Arturo Saldívar él no sé quién sea honestamente pero bueno ellos probablemente el 95% de ellos que van a estar en el gabinete sabes de qué no veo y que sí estuvo en los foros a Gerardo Esquivel en esta foto no aparece ahí y qué bueno porque Gerardo Esquivel era nefastísimo era un neoliberal infiltrado se infiltró con Carlos Urzúa primero con López Obrador llegó al Banco de México hasta que al final López Obrador se dio cuenta de ese error y lo pudo correr de ahí y bueno se estaba infiltrando con Claudio Schenbaum ojalá no aparezca honestamente pero bueno por lo pronto no apareció aquí ahorita vamos a hablar un poco de eso pero sí pues conforme empiezan a circular nombres empiezan a confirmar presencias cercanías empiezan a dar varias opiniones sobre las personas hombres y mujeres que van a estar acompañando a Claudio Schenbaum incluso también pues esto es normal hasta con el presidente Obrador se ha cuestionado caso particular de Olga Sánchez Cordero también fue un caso ejemplar muchos se preguntaban que estaba haciendo Olga Sánchez en la CEGOB nada más haciéndola de Florero por eso también el apodo también también se le cuestionó en su momento al presidente solo que bueno la figura política del presidente es pues es el gran centro de gravitación de la cuarta transformación y y Claudia que trae otro perfil bueno pues ella estará haciendo también designaciones yo creo que pues más más técnicas que políticas Nacho sin embargo pues como dices tú hay ya muchas reacciones de lo que de los nombres que están circulando como tú opinas hay algunos que dicen no pues es que ese no tiene nada que hacer ahí y otros que dicen bueno falta faltan estos como el caso de Noroña que es lo que está sonando no que es lo que está